Grandiosa fiesta patronal en Chala, en honor a nuestra santa patrona, y macunada concepción. Este jueves 7 de diciembre, en la calle Arequipa, en el frontis del mercado de Chalazur, llegan exclusivas. Solo extraño los días de... Leslie Águila, Tamara Gómez, Estrella Torres, Ana Claudia Ornina, puro, puro sentimiento. Hoy que has hecho a... Sí, 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 puro sentimiento en Chala. En el gran homenaje a nuestra inmaculada concepción. Prepárate a bailar como nunca, este jueves 7 de diciembre, en la gran fiesta patronal, a nuestra inmaculada concepción. Este jueves 7 de diciembre, vamos a la calle Arequipa, en el frontis del mercado de Chalazur. Te invita la comisión de fiestas y Chala TV, Canal 11, Auspician, Cajarica, Restaurante Sabores Milenarios, Edi Pesa, Chala, Cajarequipa y Ferretería Yucra.